La próxima semana se retoma el quinto plan de asfaltado. La próxima semana se retoma el quinto plan de asfaltado. La próxima semana se retoma el quinto plan de asfaltado. El quinto plan de asfaltado se retomará la semana próxima. El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordoñez, apuntó que la empresa Mayagar, adjudicaria de este plan de asfaltado, tiene previsto finalizar primero con San Roque Casco y la zona interior, pasar luego a la zona de la bahía y finalizar en el Valle del Guadiaro, si bien esta planificación puede cambiar de orden en función de distintos factores. Así se va a asfaltar en dos calles de Campamento, una de Puente Mayorga, así como en la barriada Cepsa, cinco calles de Taraguilla, dos calles más de San Roque Casco, dos de Guadiaro y otras dos de Pueblo Nuevo, una de San Enrique y dos de Torre Guadiaro, así como en la barriada de Pescadores. A todo ello hay que sumar varios lomos de asno, que es como se denomina oficialmente a lo que se conoce como badenes o resaltos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado al respecto que por quinto año consecutivo han asumido la mejora de los viales de todo el municipio, que presentaban un peor estado, lo que se decide siguiendo el criterio de los técnicos. En esta ocasión son más de 20, de manera que el total de los cinco planes de asfaltado supera con creces el número de 200, alrededor del 80% de las calles del término municipal. Recordó que la empresa adjudicataria ha acometido ya en San Roque Casco la mejora de uno de los viales del recinto ferial del elegido, así como de la calle Guillermo Gilson, frente al pabellón cubierto. Además, en la estación de San Roque se ha trabajado en las calles Lope de Vega y Tres Pozos. Esta semana se retomará el trabajo, por lo que el alcalde espera que en un plazo breve de tiempo haya finalizado esta labor, que corre a cargo del presupuesto de inversiones del año pasado. El quinto plan de asfaltado tiene un importe de algo más o algo menos de 200.000 euros para el año 2018. La idea es comenzar el adecentamiento exterior de los alrededores de 200 edificios municipales repartidos por todo el territorio sanroqueño. Operarios de la Delegación Municipal de Obras y Servicios están procediendo a dotar de una mayor accesibilidad peatonal a la avenida principal de Puente Mayorga, en el acceso a esta barriada. La teniente de alcalde de la Bahía, Mónica Córdoba, junto al Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, han visitado las obras de mejora peatonal en la avenida principal de Puente, producto de una petición vecinal encauzada por la Asociación de Vecinos Puente Romano, cuya presidenta, María Jesús García, estaba presente en la visita. En concreto, se está instalando un paso de peatones a la altura de la entrada principal del LID, que cruza los dos viales de la avenida, por lo que ha sido necesario romper parte de la mediana. Además, se van a rebajar los accesos a las aceras al objeto de facilitar el uso a personas con movilidad reducida. Además de ello, el edil José Antonio Rojas indicó que van a eliminar algunos de los árboles existentes en la jardinería interior para facilitar la visibilidad de conductores y peatones y van a dotar a las mismas de una ornamentación especial. Por su parte, Mónica Córdoba señaló que la obra responde a una demanda vecinal, pues eran muchos los usuarios de esta mediana superficie que saltaban la mediana, con la inseguridad que ello conlleva. Lo que gracias a la Delegación de Seguridad Ciudadana y gracias a la Delegación de Obras y Servicios, pues se está mejorando esos accesos principales y en este caso ha tocado a la bahía. Y lo que pretendemos es que se ha sumado más un paso peatones, que era una demanda vecinal que nos lo habían trasladado. Y aparte se está mejorando lo que son las jardineras de ese tramo, en el que algunos árboles van a ser sustituidos por el tema de la visibilidad, pero vamos a intentar que quede lo mejor posible. El veterano futbolista sanroqueño Manolo Mese y la empresa turística Grupo Alcaidesa, que se ubica en San Roque y la línea, han estado entre los premiados en la noche de este jueves con motivo del Día de la Comarca. Se trata de una convocatoria que por tercer año consecutivo celebra la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, que también ha galardonado a los ayuntamientos de los siete municipios, así como a otras cinco personalidades y entidades de reconocido prestigio. Este jueves por la noche se ha celebrado el Día de la Comarca, con la concesión de premios, entre ellos al sanroqueño Manolo Mesa y al grupo Alcaidesa. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboi, ha recogido el premio para el Ayuntamiento de San Roque y también ha entregado el suyo a Manolo Mesa. El sanroqueño recogió el premio en la práctica deportiva y agradeció a los campos gibraltareños que habían votado su nombre para estos galardones. También mostró su gratitud a San Roque por contar con un campo de fútbol con su nombre y dedicó el premio a un algecireño que en el año 72 apostó por él y se lo llevó al Gijón, Víctor Dávila. Mira, esto lo que quiero es dedicárselo a un algecireño que todavía a veces, que hace muchos años, apostó por mí. Era difícil en aquella época, en el año 72. En el año 72. Apostó por mí y fue el que me llevó de aquí a Gijón. Yo lo conocí en el avión y ustedes, la mayoría seguro que lo vayan a conocer, los algecireños. Víctor Dávila, que tenía un estanco aquí en Algeciras y pegaba por allí. Todo esto no hubiera sido posible sin este hombre. Así que muchas gracias a él y eso es pares. Gracias. El director del Grupo Arqueidesa, Juan Pablo Riaga, fue el encargado de recoger el galardón al turismo y sostenibilidad. Explicó que hace unos meses se cumplieron los 25 años de la fundación de la empresa. Hoy queremos mostrar nuestra satisfacción por este reconocimiento que se nos hace desde la mancomunidad del municipio del campo de Cisbertad. Pues ahora ahí nos anima a seguir en esta misma línea de trabajo y compromiso con nuestro entorno. Para terminar, he acabado ya las 155 páginas. No quiero terminar mis palabras sin dar las gracias a quienes son los grandes merecedores de este premio. A los que estuvieron y a los que están. A los trabajadores que con su esfuerzo, compromiso y dedicación han hecho y hacen posible que nos vemos estas metas. Que en muchos casos no son fáciles de conseguir. El primer edil aplaudió la convocatoria de estos premios porque sirven para fomentar el sentimiento de pertenencia a la comarca y ofreció el Teatro Juan Luis Galeardo para las ceremonias del próximo año, ya que tanto este jueves como las dos ediciones anteriores se han integrado estos galardones en Algeciras. Creo que este acto es acertado porque viene a seguir dándole la mayor difusión posible, la singularidad que tiene nuestra comarca, un territorio especial que cuenta con unos encantos y unos atractivos que hacen necesario el que sigamos creciendo y el que podamos reivindicar al mismo tiempo distintas carencias que tenemos de distintas administraciones y creo que es bueno que se nos vea desde el conjunto del Estado como un territorio, como una comarca que tiene personalidad, que tiene singularidad y que es necesario que se le escuche y se le oiga. Y creo que al mismo tiempo hay que felicitar a todos los distinguidos, a todos los galardonados por esas brillantes trayectorias y también incidir un poco en el mensaje que he trasladado de que una cuarta edición pueda tener un espíritu rotatorio y que pueda visitar por ejemplo el municipio de San Roque el próximo año 2019 y también el que los responsables actualmente de las administraciones públicas en el campo de Gibraltar nos queda mucha tarea en muchos aspectos pero también en materia de igualdad. Tenemos que seguir trabajando por conseguir mejor conciliación entre la vida familiar, la vida laboral y en otros muchos aspectos para que las mujeres en el campo de Gibraltar que están preparadas, formadas, capacitadas puedan asumir también la responsabilidad de entidades públicas, de entidades privadas porque también es necesario el que sigamos avanzando en todas las tareas y creo que en el territorio del campo de Gibraltar pues nos queda esa asignatura que tendremos que trabajar entre todos. Y por último quisiera también destacar la presencia de un miembro del gobierno de Gibraltar, de John Cortés porque si hoy es el día en el que celebramos el acto de la comarca también podría ser el día en el que celebramos el acto del territorio y creo que sí, en el territorio estamos los siete municipios, está la ciudad de Gibraltar y los ocho ciudades o los ocho pueblos hermanos tenemos que seguir creciendo, ojalá de la mano, ojalá hermanados para que los posibles beneficios de nuestra especial geografía sean compartidos entre los ocho pueblos de este territorio que es el campo de Gibraltar. Los otros galardonados fueron el veterano periodista José Luis Yahue en la categoría de comunicación, la Fundación Márgenes y Vínculos que tuvo su origen en la estación de San Roque y ahora trabaja en Media España en la categoría Labor Solidaria, la empresa conservera de tarifa en excelencia empresarial, la Asociación Cultural Maestro Infante de los Barrios en Labor Cultural y el pintor argecireño Antonio López Canales en Labor Artística. Los alcaldes de los siete municipios recogieron el premio especial que entrega cada año la mancomunidad de municipios por compatibilizar los legítimos intereses localistas con los de la comarca, según explicó el presidente de la entidad comarcal Luis Ángel Fernández. Hay que apuntar que durante la entrega del premio a José Luis Yahue tomó la palabra Agustín Caro, el alcalde del pueblo aragonés de Villafeliche, localidad que en agosto va a nombrar al periodista hijo adoptivo y quien aprovechó la ocasión para obsequiar a la mancomunidad con una cerámica típica de la zona. La totalidad del acto se lo ofrecemos en Cana San Roque Televisión, en nuestra programación virtual y también en las redes sociales. Bien, les continuamos con más información. Más de una treintena de alumnos de quinto y sexto de primaria han participado este viernes en la primera de las Jornadas de Educación Ambiental que se desarrollará este curso en el entorno de la desembocadura del río Guadiaro y en Puerto Sotogrande. Los pequeños han podido identificar aves, han recibido información sobre el cuidado de la naturaleza y hasta se han paseado en velero por las aguas del puerto. Organizadas por Puerto Sotogrande S.A. conjuntamente con las Delegaciones Municipales de Medio Ambiente y Educación que dirigen respectivamente los concejales Juan Serván y Belén Jiménez, las Jornadas de Educación Ambiental han comenzado este viernes con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales. Además, se cuenta con la colaboración de Alabela, escuela de vela que opera en el puerto de Sotogrande. El director gerente de Puerto Sotogrande, Miguel Ángel Díez, ha indicado que están dirigidas a alumnos de quinto y sexto que tienen como objetivo que conozcan el magnífico entorno que disfrutan, así como las instalaciones de Puerto Sotogrande. Díez se muestra seguro de que habrán disfrutado mucho. Bueno, pues dentro de las acciones que estamos realizando para difundir un poco la cultura medioambiental de la zona en la que el puerto deportivo de Sotogrande está ubicado, pues tenemos estas primeras jornadas con niños de quinto y sexto que han visitado el estuario del río Guadiaro, han estado viendo aves y han estado viendo un poco la zona fantástica que medioambientalmente tenemos aquí al lado del puerto deportivo. La jornada comenzó con una visita al estuario del río Guadiaro y a la laguna de Torreguadiaro, donde los alumnos pudieron identificar aves como los calamones y el cormorán, entre otras. Luego visitaron Puerto Sotogrande, subiendo un velero para contemplar las distintas darsenas y las islas entre canales, además de recibir explicaciones en la torre de control sobre el trabajo en el puerto y sobre la importancia de no ensuciar el ecosistema con basuras. Se han programado 14 visitas de este tipo, que se desarrollarán durante los meses de febrero y marzo. Pensadas para un máximo de 50 estudiantes, se dirigen a estudiantes de quinto y sexto de primaria. La finca La Alcaidesa acogerá este domingo su decimoprimera jornada micológica organizada por la empresa que gestiona las instalaciones con la colaboración de las delegaciones municipales de turismo y medioambiente. Hay que recordar que iba a celebrarse a mediados de diciembre, pero fue suspetida por falta de setas debido a la ausencia de lluvias en otoño. El 4 de febrero se desarrollará la decimoprimera edición de la jornada micológica Finca La Alcaidesa. A un precio de 25 euros, la inscripción incluye desayuno de bienvenida, una ponencia didáctica, monitores para un sendero guiado en busca de setas y un almuerzo. La onceava jornada micológica está organizada por la empresa Promosport y Ocio, con la colaboración de las delegaciones municipales de turismo y medioambiente, dirigidas, respectivamente, por la teniente alcalde Dolores Marchena y por el concejal Juan Serván, con la participación también de la empresa municipal Multimedia. Para apuntarse, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a info.lalcaidesa.es o llamar al teléfono 956-615505. El precio es de 25 euros, habiéndose mantenido constante en los últimos años. La jornada comenzará a las ocho y media de la mañana con la recepción de los participantes, a la que le seguirá un desayuno. La inauguración oficial será a las nueve y media y a las diez se desarrollará la ponencia didáctica. Sobre las once y media comenzará el sendero didáctico para la identificación y recolección de hongos, con el acompañamiento de monitores guías. A las dos de la tarde está prevista la clasificación de las setas y, a continuación, el almuerzo, una paella, ensalada, bebida, postre y café. A las cinco de la tarde será la despedida y fin de la jornada. 32.693 parados es el dato que arroja enero con la destrucción de 598 empleos en la comarca. El incremento del paro que se produce en seis municipios de siete afecta también a San Roque con 59 parados más que en diciembre. San Roque cuenta con un total de 3.542 parados en enero que, en comparación con los 3.483 de diciembre, supone un incremento de 59 personas afiliadas al Servicio Andaluz de Empleo. En el resto de la comarca, Algeciras ha incrementado el paro en 283 personas, con un total de 14.336. La línea, con 73 parados más, llega a los 8.535. Los barrios cuenta con 2.522 parados, 45 más que el mes pasado. Tarifa es el segundo municipio con mayor incremento de paro tras Algeciras con 141 nuevos demandantes y un global de 2.218. Por su parte, Jimena es el único municipio del campo de Gibraltar que ha creado empleo, aunque solo ha sido un caso, lo que la sitúa con 1.046 desempleados. Por último, Castellar pasa a tener dos parados más, con un total de 354 desempleados en enero. ¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte. El técnico rojillo David Gutiérrez Guti, el técnico del Club Deportivo San Roque, ha hablado este jueves en la habitual rueda de prensa del encuentro del próximo domingo que les va a enfrentar en casa al Coniclub de fútbol, uno de los rivales directos por una de las tres primeras plazas en la División de Honor Andaluza. Ojo, porque también ha habido presentación de un jugador que regresa a casa. Los conileños suman hasta el momento 35 puntos, tres más que los sanroqueños. El esférico comenzará a rodar en el municipal Manolomés a partir de las 12 del mediodía con el arbitraje del colegiado nubense Muñoz García. El entrenador del San Roque ha destacado que su equipo está a tiro de empatar con el Conil y mantenerse en esa zona, cerca de los puestos de ascenso. Pero, como ya ha dicho, estas semanas van a ser igual de importantes, pues se miden a los de arriba, como el día de Pozo Blanco. Ganar el domingo en casa es muy importante porque entrarían cerca de la tercera posición. Su rival de la nueva jornada de competición mantiene el bloque, con gente veterana y consagrada en superior categoría. Quizás no está teniendo últimamente buenos resultados y han perdido partidos como contra el Rota. Por otro lado, el club ha oficializado el fichaje sorpresa del veterano José Luis de la Paz Marín, que regresa a la entidad en la que ya militó en la campaña 2013-2014. Además, el futbolista algecireño coincidirá con su hermano Alexis, ahora lesionado. Marín, de 35 años de edad, vuelve al fútbol, tras un año retirado tras dejar el antequera en la campaña 2015-2016. Ahora ha aceptado la propuesta de David Guti, además de tener la oportunidad de jugar con su hermano, con el que no ha llegado a coincidir por muy poco, ni en el Algeciras ni en la Unión Deportiva Los Barrios. Guti ha destacado que ya se ha formalizado la ficha y podría estar el domingo. Jugamos contra el Conique, un equipo de los que está arriba. Nosotros estamos ahí a tido de empatarlo a puntos y ganamos aquí en casa y seguir manteniendo esos puestos ahí entre el cuarto, quinto, sexto, que son los que están cercanos a los puestos de ascenso. Y sí, un partido importante, pero ahora, ya lo dije la semana pasada, durante toda la semana va a ser el partido más importante, porque nos vamos frente a contra... Esta semana es con él, pero la semana que viene es la Cristina, que está ahí también. Y dentro de dos semanas o tres semanas recibimos al Coria y nos vamos frente a contra todos los de arriba. Entonces, bueno, cada partido es el más importante y está claro que aquí en casa este domingo tenemos que ganar. Igual que el día de Pozo Blanco, porque era un partido para nosotros clave de haber ganado, habernos puesto en ascenso, pues esta semana, con los resultados que ha sido la semana pasada, pues también nos acercaríamos mucho a los puestos entre los tres primeros y es lo que nos interesa ahora mismo. Vamos al deporte del voleibol. Vamos hasta Teruel, eso sí. Antes pasamos por Toulouse y con el jugador sanroqueño Andrés Villena, que ha fichado por el conjunto de Toulouse, que viene a reforzar desde su posición de opuesto al equipo de cara a los trofeos que faltan por disputar en la Copa del Rey y de la Superliga. El jugador de la estación de San Roque había comenzado la temporada en Francia, en el Toulouse, entidad que ha tenido que abandonar prematuramente debido a la recaída de una dolencia sufrida a consecuencia de una antigua operación en una de sus tibias. Villena es internacional con la selección española. Ha sido además campeón de la Superliga en dos ocasiones, con el Unicaja Hermería y Camp Ventura Parma. El club voleibol Teruel afronta la segunda vuelta de la temporada con un fichaje sorpresa. Andrés Villena, internacional y jugador del equipo francés Toulouse Volley, y gran conocedor de la plantilla turolense por haber competido contra ella en las filas del Parma, en la pasada campaña y en el Unicaja Hermería, en la anterior. Es lo que explicaba el entrenador Miguel Rivera, quien definía a Villena como un jugador de dilatada experiencia, potente ataque, brazo muy pesado y muy ordenado en la defensa. Característica, a su juicio, que permiten completar la plantilla con una pieza fundamental dentro del panorama del voleibol nacional. Conoce bien la Superliga, así que en cuanto se presentó la posibilidad, ya que venía de un periodo largo de inactividad, se le contrató. Villena, por su parte, considera que la experiencia que ha obtenido tras su paso durante muchos años por la selección, además de formar parte de las plantillas de algunos de los equipos puntuales de la liga, pueden ayudar al conjunto naranja en su camino hacia los dos títulos pendientes de la temporada. Indicó que ha estado siguiendo al club voleibol Teruel y ha comprobado que al haber estado junto varios años, muchos de los jugadores conforman un equipo bien consolidado. En contraste con la francesa, sostiene que la liga española es fácil de jugar, con solo tres equipos fuertes. Según él, lo difícil es conseguir los títulos, porque cualquiera de ellos puede llegar a ganar. Villena está encantado en su nuevo destino, que viene a formar parte de un equipo caracterizado por su gran ambiente humano y deportivo. Y en golf, el European Tour de este campeonato se está disputando durante esta semana en la capital de Malasia, en Kuala Lumpur. El sanroqueño Álvaro Quirós avanza a la siguiente ronda, que le sitúa momentáneamente en el puesto número 155, además con la climatología adversa como protagonista en esta nueva jornada en Kuala Lumpur. Las inclemencias meteorológicas han afectado a un grupo de jugadores que no han podido acabar esta primera jornada. Entre ellos, el guadareño Álvaro Quirós, que solamente ha podido completar 13 hoyos con una tarjeta por encima del par del campo más uno, con Verdi en el 1, 5 y 6, Bugui en el 12 y un triple Bugui en el 3, lo que ha llevado a clasificarse momentáneamente en el puesto 115. Esta madrugada, ahora española, espera una jornada muy completa, pues tiene que acabar los cinco hoyos que le quedan para luego comenzar la segunda, donde saldrá desde el Tí del Hoyo 1 junto al indio Klein Hoshi y el local Amir Nazrin. Es baja Alejandro Cañizares del Real Club de Golf Valderrama al perder la tarjeta, pero sí está Pablo Larrazábal, que cuenta con el también sanroqueño Raúl Quirós, como Cádiz, que estará sobre el verde, con el danés Soren Kirchsen y el tailandés Pabit Tanclamo Praset. Nos marchamos hablando de baloncesto con el Zona Bahía, que va a buscar la victoria este domingo, ojalá sea así, sería la tercera, para los del Zona Bahía, ante uno de los rivales directos para eludir los puestos de descenso. Un partido en el que la formación sanroqueña de ganar cedería a las canteras la última posición de la tabla que la aventajaría en una victoria. Ambas escuadras empatan en la clasificación general con un total de dos victorias y ocho derrotas. El equipo sanroqueño afronta esta cita con ilusión y con ganas de plantar cara una vez más hasta el pitido final, que, pese a perder por estrecho margen de puntos en algunos partidos, con más margen en otros, muestra que la formación sanroqueña está intentando cambiar su rumbo. La plantilla ha restado más trascendencia de la debida al partido de Arcos y no lo ha querido calificar como una final, pero sí que se trata de un encuentro relevante que se jugará el domingo en el pabellón de Arcos Jurilet a partir de la una y cuarto de la tarde. Resumimos de nuevo las principales noticias a través de los titulares de este 2 de febrero. La próxima semana se retoma el quinto plan de asfaltado. Mayor accesibilidad peatonal en el acceso central a Puente Mayorga. Manolo Mesa y Grupo Alcaidesa, entre los premiados en la noche del Día de la Comarca. Comienzan las jornadas de educación ambiental en el estuario del Guadiaro y Puerto Sotogrande. El domingo se desarrolla la decimoprimera jornada micológica Finca La Alcaidesa. Antes de marcharnos, les recordamos que los centros educativos de San Roque han celebrado el Día de la Paz. Lo han hecho en la Alameda Alfonso XI, muy involucrados en el proyecto Escuela Espacio de Paz. Con ellos nos despedimos. Más información, sanroque.es, multimedia, sanroque.com. Hasta el lunes. Más información, necesigen www.qu διαventario.com. Finca La Alcaidesa. La Alcaidesa.